Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Los últimos de la lista. Un podcast original de AS Audio y Podium Podcast. Un día muy especial para la selección es el día que anunciamos... Cuando Luis Enrique realizó la convocatoria para la Eurocopa, dejó dos fichas vacantes. Y por último... Javier Aznar y Enrique Ballester son los últimos de la lista. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? Pues en la previa de la gran final, a escasas horas del Inglaterra-Italia, que debe ser el broche final de esta magnífica Eurocopa que estamos disfrutando. Pues sí, me va a dar pena que se acabe. Me va a dar pena. Esa nostalgia que te entra un poco con el pitido final, a veces a mí me ocurre. Me acuerdo, me pasó en la final del Mundial de Sudáfrica, que de repente me dio un poco de pena. Es toda esa alegría alrededor. Y yo sentí un poquito de pena. Y aquí, con más motivo, porque será el último capítulo del podcast. Y ya no sabré con quién hablar por las noches. Empezaré a coger las terrazas por el verano a la gente de las solapas para contarle mis historias de infancia y mis viejos traumas y mis recuerdos. Ten cuidado con la gente con la que se habla de noche, que a veces te cuentan unas historias para no dormir. Yo si te digo la verdad, también tengo ese sentimiento de decir, qué lástima, se va a acabar con este mes tan divertido que hemos pasado. Pero si te digo la verdad, si no tuviera que grabar aquí contigo este podcast, igual la final ni la veía ya. O sea, o la veía con amigos en alguna terraza, que es lo mismo que no verla realmente. Me da un poco... Estoy como empachado por momentos de fútbol. Pienso en la final y es como... No sé si te pasaba a ti también. A lo mejor acababas de comer un día. A lo mejor te habías comido 200 albóndigas. Recogías la mesa y tu abuela te preguntaba, oye, ¿qué quieres de cenar hoy? Justo después de comer, que en ese momento no te apetece nada. Lo voy así, así que espero que de aquí a la final ya haya digerido las albóndigas y tenga otra vez hambre de fútbol. Porque, hombre, hay que verla a la final, por lo menos. Sí, aparte también vamos a tener un poco el aperitivo de la final Copa América, que va a ser Brasil-Argentina, que también nos puede servir un poco para ir abriendo boca de cara a la final de la Eurocopa. Todo lo que vaya a suceder y todo lo que se vaya a comentar nos puede venir bien. Y las finales luego es que lo que ocurre, como muchas cosas en la vida, que suelen ser decepcionantes. A ti no te pasa muchas veces. Tus recuerdos de las finales a veces son un poco... Me esperaba más, simplemente. Sí, sí. Partidazos abiertos no suelen ser. A no ser que haya un gol pronto a veces. Pero sí, la primera final que recuerdo bien es la del Mundial del 94, que fue súper aburrida. La recuerdo. O sea, recuerdo que cené. 0-0. Recuerdo que cené, que precisamente mi abuela, Araceli, otra vez sale en este podcast en apenas dos minutos. El cameo. Como el típico doblete de un jugador que mete en el 89 y en el 91. Pero Araceli, que no haya aparecido en toda la Eurocopa, boom, boom. De repente ha entrado en acción. Sí, 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 sí. Y es verdad, es verdad. Hizo chuletas con patatas fritas, recuerdo como si fuera ahora mismo, porque estaba yo ahí en el pueblo con ella, mano a mano. Y me ganaba, además me ganaba al Olympic Gold. Teníamos un videojuego de la Master System 2 y era súper buena. Mi abuela ganaba a todos los niños del pueblo, les ganaba, cogía un trapito y hacía así A, B, A, B, A, B, que eran los dos botones que había en la Master System. Y nos crujía al Olympic Gold, que ahí competíamos de verdad, ¿no? Como en Barcelona 92, según las teorías de la gente a la que tú vas a empezar a hablar cuando se acabe la Eurocopa en los bares. Y sí, o sea, recuerdo que el partido, vino algunos amigos a verlo y ya estábamos al final hablando de otras cosas. Ese 0-0, los penaltis, yo espero que mañana sea algo mejor. La de, tuvimos, comentamos ya el gol de oro también del 96, de la Eurocopa del 96, que fue un poco anticlimax, ¿no? No sé, la del 2000 sí que estuvo bien, sobre todo la prórroga, ¿no? Que también hubo gol de oro, pero se decidió muy al final, Francia-Italia. La del 2004 fue un partido muy cerrado también y las otras, como las ganó España, pues nos parecen quizá mejores partidos de lo que fueron. Es verdad que la segunda final de España jugó muy bien, barrió a Italia. Y la última, pues bueno, tampoco estuvo mal, la de Portugal, sobre todo por la sorpresa y por ese desenlace tan inesperado. Ya, pero por ejemplo, las últimas finales de Champions han sido un poco decepcionantes en cuanto a ver grandísimos jugadores en el campo y esperar que haya mucha magia. Y el año pasado, por ejemplo, el PSG-Vallet de Múnich, ni fu ni fa, me dejó muy frío. O este año el City-Chelsea tampoco fue algo muy vistoso ni muy emocionante. Sí que es verdad que eso, que hay un momento en el que la emoción a veces gana al juego, ¿no? La décima es un buen ejemplo. La décima fue un partido malo, desacertado, mucho miedo al error, muchos fallos no intencionados. Y luego tiene el gol aquel que cambia todo y que le da un tono de épica, pero no dejó de ser un partido ligeramente decepcionante en cuanto al juego, en cuanto a ver a grandes estrellas que llegaban fundidas y que no estuvieron quizá a ese nivel. Aquí tirando de cliché, ¿no? De cliché absoluto. Hay que decir que las finales no se juegan, las finales se ganan, ¿no? Esas cosas. Sí, sí. ¿Tú cómo vas a verla? ¿Sabes ya cómo la vas a ver y dónde y con quién? La veré solo y en casa. Me gustan los partidos, sobre todo si tengo que comentarlo contigo, creo que la veré solo porque me gusta, me fijo más en los detalles, tomo notas, no estoy así en modo autista sin hablar con la gente y así te doy luego el resultado mejor destilado de mi ingenio y de mis aportaciones. Es que así no me distraigo. La gente no lo sabe, pero llevamos un mes siendo súper profesionales con esto. Yo la veré solo también. En parte porque están mis hijos en Benicassim y yo el lunes trabajo pronto en Castillo, así que me quedo en casa solo, tranquilo, que es realmente como me gusta ver el fútbol a mí, haya podcast o no haya podcast. Realmente los amigos me molestan, para que no me escuchen. O sea, viendo fútbol los amigos molestan a veces en partidos que quieres ver de verdad, que quieres enterarte porque si no, pues te hablan, te distraes, que si bebes algo y no te enteras de nada. Dicho lo cual, yo la final de la Eurocopa la vi con amigos en esas condiciones, en una peña. ¿Cuál de ellas? Sin enterar en la del 2008. Es que para mí la Eurocopa siempre será la Eurocopa del 2008, la primera. Parece esto una incongruencia con lo que acabo de decir, que me gusta verla solo, pero tiene una explicación. Y como esto va de contarte historietas, te la voy a contar. Estamos hablando del 2008, un joven o no tan joven, en Enrique ya. Y Delia, mi novia, resulta que tenía la última actuación de ballet en el teatro y había hecho ballet desde que empezó a andar hasta entonces, que tenía 22 años, porque ya después de ese curso se lo dejaba. Y claro, pues yo no tenía mucha opción, tenía que ir y era a la misma hora que el España-Italia de cuartos de final. Realmente éramos un poco como una canción de Abril Lavigne. Ella era una chica que hacía ballet, yo era un chico medio punky aún. Y bueno, total, que tenía que ir a la actuación sí o sí de ballet. A veces la vida te presenta estas trampas y fui. Pero cuando acabó, me quedaba más cerca esta peña de unos amigos, que aquí decimos colla, la colla, que mi casa, la casa de mis pares. Así que salí del teatro corriendo y llegué a ver la prórroga, los penaltis, etcétera, con mis amigos. ¿Qué pasó? Que yo en mi mente de hincha estúpida pensé que aquello había sido la clave, que aquello había dado suerte toda la vida y toda es toda, esperando que España pasara de cuartos y pasó al fin. Así que decidí que la semifinal y la final la vería ahí en el mismo sitio porque había dado suerte, que me tenía que sacrificar por el bien de la selección, que es algo que me arrepiento profundamente. Porque toda esa vida a la que he hecho referencia, que es la mía y toda es toda, yo había visto con mi padre en el 94, en el 96, o sea, desde el 94 hasta el 2006, todas las eliminaciones siempre veíamos juntos cómo España caía eliminada. Y recuerdo que antes de la final mi padre me preguntó, dejó caer ahí si la vería en casa, la final, no hablamos mucho, pero recuerdo que lo dijo. Y yo, como estaba un poco distraído con la vida de la juventud y esas cosas, no le di importancia y no vi esa final con mi padre que creo que la debería haber visto con él. Es un poco como el globo de Pocoyo porque esa final y ese globo ya no volverán, el primer gran triunfo. Y pienso ahora, lo pienso a veces, que tenía sentido verlo en casa, con quien me compraba de niño la camiseta de Arconada o de Butraveño, los cromos. Y a veces me acuerdo y me da un poco de pena, tampoco súper grave, es una cosa que no pasa nada. Y además tengo una carta guardada para esto, unas en la manga, que es que la próxima final la vea mi padre con mi hijo. Sería casi una justicia poética ahí. ¿Tú con quién la viste esa? La final de 2008 la vi con mis amigos, cuatro amigos en mi casa. Y me acuerdo perfectamente de cuando estaba sonando el himno, antes de empezar el partido, de repente me entró un arrepentimiento y dije, uy, como perdamos, todos se van a acordar de que la vieron en mi casa y me van a asociar con una derrota histórica. Y me entró un momento de pánico ahí, de decir, no quiero que... Esto ha sido un error, a lo mejor. Y también siempre me recuerda la historia de cuando se acabó el partido, fuimos bajando las calles hasta Colón con todo el jolgorio de la gente celebrándolo. Y luego salimos por la noche, estuvimos así de por ahí, de parranda. Y volví a casa con uno de ellos, con mi amigo Mariano. Y subí a casa un momento, nos dábamos una copa, tal. Y de repente me siento en el sofá y le digo, madre mía, Mariano, ¿todavía son las dos y cuarto? ¿Esto es lo que se siente cuando has quedado campeón? Me puse como muy filosófico, como que habíamos estado todas las dos y cuarto. Entonces, como que el tiempo se detiene cuando eres campeón. Y me dijo, imbécil, se te ha parado el reloj. Y se me había parado el reloj, de verdad. Entonces, yo estaba convencido ya que cuando eres campeón de Europa ya el tiempo pasa en otra dimensión. Tú eres el dueño del tiempo. Y tengo ese recuerdo. Y la de 2012, también tengo muy buen recuerdo porque lo vi, vi la final en Roma, contra Italia precisamente, España-Italia. La vi en casa de un amigo mío que se casó, ese sábado se casaba, y el domingo hizo una especie de celebración en la casa de su tío con un jardín precioso y puso una pantalla para verla. Y éramos unos cuantos españoles, porque mi amigo trabajaba en Madrid, italiano, pero trabajaba en Madrid. Y me acuerdo que, pues eso, el ambiente era curioso, con todos los italianos muy, muy, que lo viven mucho. Y el 4-0 fue un este de agua fría. Y a ti te habría gustado esa boda porque, digamos, la fiesta del domingo, porque era en una piscina y había un tipo con un horno que era amigo del tío de mi amigo de la casa, que estuvo desde las 12 de la mañana hasta las 3 de la mañana en un horno en el jardín haciendo pizzas, sin parar. Sin parar. Porque le encantaba y era muy cocinero y él tenía, era un teórico de la pizza y estuvo sin parar haciendo pizzas hasta esa hora. No se necesita más, ¿eh? Una boda de pizzas. Nada más, nada más. Un 4-0 Italia y un palé de pizzas. ¿Qué más puedes pedir a la vida? Yo, de hecho, para mañana, ayer pedí pizza, te lo comenté, además de una pizzería con nombre de Balón de Fútbol, Etrusco, que es mi pizzería favorita aquí, que esto no está patrocinado. Y has tenido resaca de pizzas, esa es muy dura, ¿eh? Cuando te levantas con muchísima sed y luego ya por la mañana estás diciendo, no, no debía haber cenado pizza, no debía haber... O sea, la parte de la sed, sí. Siempre dan sed las pizzas. Pero he desayunado pizza, de hecho. Y he comido. ¿Por qué? Para aprovechar el viaje estoy solo, como he dicho, en casa y pedí más pizza de la cuenta. Porque solo hay una cosa mejor que la pizza, que es la pizza del día siguiente. Estoy muy de acuerdo. Hay mucho purista, mucha gente que nos escribirá, que nos denunciará, que nos expondrá en redes sociales. Estoy muy de acuerdo. Hay una escena en 30 Rock, la serie que me encanta, que dice pizza fría es lo mejor, mejor que el sushi. Y estoy muy de acuerdo. La pizza fría o del día siguiente tal, un poco recalentada. Y pasa también con... Es tan asqueroso que es muy bueno. Claro, claro, hombre. Y pasa también con una comida que también hay mucho purista alrededor, que es la paella, que uno sabe que la paella buena es o bien por la noche, ya el domingo, o el lunes siguiente también. No sé qué pasa con esos alimentos que están mejores cuando pasa un tiempo, cuando reposa ahí. Sí, pero eso es verdad. La pizza... Otro día, por ejemplo, estuve hablando mucho con un crítico gastronómico que me contaba que es curioso, porque la pizza es de lo más demandado a domicilio y es de lo que peor viaja. De lo que peor, porque la pizza, teóricamente, se tiene que comer casi en el momento. Eso y el sushi. Y son cosas que se piden mucho. Entonces, en cambio, los guisos y los arroces viajan muy bien y es mejor, como tú dices, con algo de reposo. Pero la pizza nos encanta. Entonces, me recomiendas pedirme un guiso mañana, un guiso por volver a las albóndigas. Sí, sí, por eso homenaje a Araceli. Además, aquí con 40 grados que hay en Castellón también es una buena comida para el verano. Pero sí, me gusta que has empleado la palabra parranda para definir aquella noche. Es una palabra que me gusta mucho y se está perdiendo. Se está perdiendo y te felicito por utilizarla también. Yo sé si te sentís... Perdona, perdona. ¿Sabes por qué me gusta mucho más y con qué la asocio siempre esa palabra? No lo sé. ¿A parar parranda? No, con la canción de La Gota Fría de Carlos Vives, que me encantaba, que decía algo así al principio. Dice, que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda. Te fuiste de mañanita. Te acabo de cantar a Carlos Vives. Espero que valores este arranque mío. Deberías dedicar a la canción melódica. No, no, no me asuces. A mí me asustaba un poco en esa canción cuando decía me la quedo yo o se la queda a él. Era como muy brusco, muy definitivo. Sí, sí. Era como Rüdiger yendo al balón dividido. Es el mismo concepto. Yo lo puse hace poco en una especie de meme manual que hice. La Gota Fría le da mil vueltas a una batalla de gallos o a un roast de estos. Es mucho más agresivo, pero no es tan cool. No lo patrocina Red Bull. Pero La Gota Fría, si escuchas la letra, es un pique entre dos amigos y cómo se desafían tocando uno mejor que el otro. Y el otro de repente le entra La Gota Fría. Es una historia bonita. Creo que Julio Iglesias ha sido una versión, si no estoy equivocado. Me aburre muchísimo Julio Iglesias. No me gustan nada Julio Iglesias. Yo no sé. Hombre, la carretera es temazo. Es un poco aburrido, pero no sé. Es de los que también tenía el plan B del fútbol y el plan A de la música o al revés. No se sabe muy bien la adhesión que tuvo. También Chiida, el escultor mítico también que jugó al fútbol muy bien, jugó a la real. Y luego acabó haciendo el peiné de los vientos. Sí, ya ves tú. Un podcast, el peiné de los vientos, es lo mismo. No sé si sabes que la gente… Bueno, te he interrumpido, perdona, que me querías contar lo de la parranda o algo así. No, ya no me acuerdo de la parranda. Pero esto que dices del plan B, hay mucha gente que a lo mejor el plan B, suyo mental, era hacer un podcast. O sea, porque entre las preguntas que están llegando, que por cierto, todavía llegan y ya no necesitamos más, pero igual luego hablamos de alguna. Una forma muy elegante de parar a la… Hombre, es que ya lo hemos dicho varios días, ya que quede claro. Pero la gente ve que hacemos nosotros un podcast y piensa, si estos dos hacen un podcast de la Eurocopa, yo también puedo. Y nos dan consejos, nos envían también consejos, o sea, hablad más de fútbol, hablad menos de fútbol también. O sea, nos sugieren invitados. Uno decía hoy, me decía uno, que por qué no invitábamos a Luis Enrique. Y hombre, pues no sé, queda invitado. Si quiere venir Luis Enrique mañana, pues le hacemos un hueco, ¿no? Pero, no sé, yo creo que es la mentalidad de la gente. Sí, a mí me ocurrió con mi podcast. Yo también puedo. O sea, yo cuando el carnet de conducir pensaba, o sea, la cantidad de idiotas que conozco que tienen el carnet, pues yo también puedo, ¿no? Y efectivamente pude. O sea, a la tercera, pero pude. Pues esto es un poco parecido. Totalmente. Lo que pasa es que no saben la gente buena que hay detrás haciendo el trabajo. El trabajo en serio. Claro, claro, eso sí. Que están ahí detrás de las cortinas es donde se fragua todo. Bueno, con esto de las preguntas, que no paran de llegar cuando ya no las necesitamos, sospecho que es una especie de venganza, ¿no? Ya que muchas veces nosotros contestamos sin atender mucho a la pregunta. O sea, con una especie de estilo libre, pues ellos hacen como si no hubiésemos dicho que ya no queremos más preguntas, ¿no? Había varias preguntas. Había una repetida, que la podemos hacer una excepción y contestarla, si te parece, que pregunta por nuestra camiseta favorita de fútbol. Yo mencioné la de la Sampdoria hace unos días y la verdad es que tuve una época en el instituto que sí, que era muy de camisetas de fútbol, que además no era una ropa cualquiera, era casi ropa de mudar. O sea, no me la ponía para ir a misa porque no iba a misa, pero me la ponía en las grandes ocasiones escolares, ¿no? Y además, no sé si en vuestro colegio pasó lo mismo, cogimos la costumbre de en los viajes de fin del curso comprarnos camisetas de fútbol. ¿Vosotros lo hacíais también eso? Pues mira, aquí hay varias cosas que quiero comentar. Una es, yo también, yo me he comprado muchas camisetas de fútbol a lo largo de mi vida y durante muchos años fue el regalo para mí ideal que podía hacer cualquier persona. Y yo tenía obsesión con las camisetas. Además, no sé por qué siempre me ha encantado la asociación de la publicidad con las camisetas. Me gusta, tenía muy buena memoria para acordarme de que a la Fiorentina lo patrocinaba a 7up o Nintendo o que a Liverpool Carlsberg o al PSV Philips o al Flamengo Lubrax o Petrobras. Entonces, para eso tengo muy buena memoria y me gustaba como asociar marcas a camisetas. Y yo tenía muchas, la verdad. El problema de las camisetas, que es una cosa que ya he comprobado en varias finales de Champions y demás, es que no transpiran nada bien. Y esa licra o ese matejido y el olor a zorro mochón que se impregna de repente en tu compañero. Yo no llevo nunca, la verdad, camisetas a los estadios ni nada. Y el olor a zorro mochón a los 10 minutos de llevar esa camiseta es, o sea, no puedes esquivarlo. Ya te acompaña todo el día y ya he cogido un poco de manía eso. Y lo de los viajes de fin de curso, tengo algo que contar, pero cuéntame tú a dónde ibas y cuáles te compraste o cuáles tienes asociadas. O sea, muy de acuerdo con lo de la transpiración escasa de las camisetas de fútbol. O sea, que eso, yo siempre pienso, cuando a lo mejor hay una final, el típico que coge el avión el mismo día de la final, ya con la camiseta puesta, preparado, está todo el día con la camiseta, al sol, en los bares, ve la final en el partido, vuelve al avión ese. Eso, horrible, horrible, horrible. Eso hay que revisarlo. Pero, o sea, esa costumbre que nos dio, a veces tenía sentido, ¿no? De ir de excursión, por ejemplo, fuimos a Italia con el colegio de fin de curso y los tres amigos, Chus, Pepe y yo, pues nos compramos la camiseta del Milan. Uno se compró la rossonera, otro una negra y otro una roja, ¿no? Las tres equipaciones que había entonces. Tenía cierta coherencia, pero otras veces no tanto. Por ejemplo, yo en un viaje a Euro Disney, con el equipo de fútbol, volví a casa con la camiseta de Loporto, de Loporto, en Euro Disney. O sea, ¿por qué? O sea, no lo sé. No sé, la camiseta de Loporto y una pelota de béisbol de los New York, no sé qué. O sea, en Euro Disney, el típico souvenir de Euro Disney que vuelves del viaje y dices, mira mamá, lo que me he comprado. Dice, hombre, pero has ido a París y me has traído una camiseta de Loporto, ¿no? Pues esas cosas también las hacía. Sí, yo me acuerdo, yo me compré en Segovia una camiseta de Francia, en el 98. Muy típico, la camiseta blanca de Francia me la compré en Segovia. Pero aquí tengo una cosa que contar. Bueno, para empezar, Nacho Carretero, el periodista, tiene un artículo bonito sobre esto, de cómo él, a todos lados a los que va, se compra una camiseta. Como ha ido a muchos sitios de reportero a escribir algún reportaje, a hacer algo, siempre intenta comprarse la camiseta de ese país. Y cuando vino al podcast me estuvo contando que una vez en Cuba, como que casi le... O sea, entre comillas, le timaron, ¿no? Le dio una camiseta de su equipo y él le dio otra del Lepo, lo que llevaba encima. Porque él dice que es una buena forma de atornillar recuerdos, de conocer a gente, de conocer un poco el idioma y la cultura de ese país. Entonces sí que me parece bonito y lo recomiendo. Creo que es en Jotdown, pero lo compartiremos. Y luego, de viajes de fin de curso, a mí lo que me ocurrió fue que nunca he ido a un viaje de fin de curso. Nunca he ido a un viaje de fin de curso. ¿Qué dices? Tal como lo oyes. Tal como lo oyes. Porque en mi colegio, los mayores un año, nuestros de Kou, hicieron un viaje a París y no sé qué hicieron ahí, pero desde entonces los prohibieron. Pero totalmente. Y nadie decía qué había pasado. Había una especie de omertá, de ley del silencio ahí. Y nadie explicaba por qué prohibieron en mi colegio los viajes de fin de curso. Lo que incrementó también un poco su leyenda. Yo me los cruzaba por el patio. No dejaba de musitar. ¿Qué hicisteis en París, hijos de puta? Porque, claro, eran como estrellas de rock. ¿Qué hicisteis ahí para que hayan prohibido durante años, sucesivamente, los viajes de fin de curso? Entonces, nunca en mi colegio hubo un viaje de fin de curso. Nunca. Nunca. No he ido a ningún viaje a fin de curso. Entonces, no conozco esas vivencias. No tengo camisetas de fútbol de esos... No tengo una camiseta de Loporto, de Euro Disney. Estoy muerto por dentro. También te digo que has evitado, conociendo tu historial de víctima de estafas, también te digo que a veces en las excursiones éramos carne de cañón de los timos, de los souvenirs. O sea, recuerdo una vez éramos pequeños y nos llevaron a Peñíscola, pero aquí está cerca. Era una excursión de ida y vuelta en el mismo día, ¿no? Pero nos metían toda la clase así en fila en una tienda y eran plan, a ver, ¿cuánto dinero tienes? O sea, yo llevaba el dinero en una especie de riñonera, pero pequeña, que se llevaba en la muñeca. No sé qué nombre tenía eso, o sea, era una cosa muy... de los primeros 90. O sea, era como una riñonera, pero diminuta. Te estoy imaginando como el niño de torrente con el silbato. Sí, sí, no, pero claro, es que la vida es así porque luego los viajes del Imserso es algo parecido. Tengo entendido, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, esa gente o tima a los niños o tima a los abuelos, ¿no? Y entonces, o sea, lo estoy viendo ahora, era una señora, una vieja, que probablemente sería la vieja que te insultó cuando lo del tercer y cuarto puesto. Dime cómo adelantarle y la denunciamos mañana en comisaría. Sí, sí, me cogió de la muñeca, o sea, abrió la... es que no es una muñequera, no sé qué nombre darle a eso, ¿no? La riñonera de David el Nomo. No quiero saber el nombre de eso porque no quiero que lo digas porque luego me sale en Amazon o algo así, o me sale en anuncios de Instagram. No quiero que ni lo nombres. Bueno, pues la vieja esa me dijo, saca la moneda, saca la moneda, la grande. Y había una moneda de 500 pesetas ahí, ¿no? O sea, y a cambio de esas 500 pesetas me endosó una especie de ánfora de cerámica que ponía ahí en letras azules, ponía peñíscola. Y estaba dibujado el castillo de peñíscola, o sea, que lo tuvo mi madre ahí en el comedor. Claro, había coherencia. Al menos ponía peñíscola. Claro, no ponía ahí recuerdos de Denia, por ejemplo, ¿no? Pero lo tuvo mi madre ahí en el comedor durante décadas, que igual aún está, o sea, aún está. En Italia también traje algo aún más sofisticado a mi madre, que era la torre de Pisa. O sea, la torre de Pisa que cambiaba de color según la temperatura que había. O sea, a lo mejor, no sé si era la temperatura o la estación del año, o iba relacionado a eso. No sé muy bien cómo. Era una maravilla, un prodigio de la ciencia, que aún hoy no me explicó cómo funcionaba. Y también recuerdo de estar en Pisa, en el viaje del cole, y como que había mal rollo ahí, ¿no? Entre nosotros, en plan, vámonos, que esto se puede caer en cualquier momento. O sea, como Maguaya a las cuatro de la mañana en Benidorm, ¿no? Vámonos de ahí, porque esto se va a caer y nos van a echar la culpa a nosotros, ¿no? Pero vamos, es que cada salida era un atraco. O sea, en una granja escuela también me vendieron un elefante. O sea, más era la sensación de, a ver, saca la cartera. Y dice, ah, este tiene dinero, este tiene dinero. Y un elefante así con plumas de colores, que ese mi madre ni lo puso en casa. Imagínate cómo sería. Así que te has ahorrado este tipo de cosas al no tener viajes de fin de curso. Desde luego, pero creo que también es parte del aprendizaje en la vida. O sea, que te timen con tu riñonera en la muñeca, que es que lo vas pidiendo. Enrique, lo ibas pidiendo. Ibas pidiendo que te sacaran el dinero de la muñequera. Aparte, no sé por qué, además, te empeñas en una riñonera que va a la muñeca. No sé por qué te niegas en llamarlo muñequera, cuando es lo coherente, ¿no? Te quiero decir, riñonera, va, ya. Ya, pero yo pienso en las muñequeras, pienso en las del tenis, ¿no? En eso, para el sudor y eso, no sé. Es que, claro, si llamo muñequera a eso, a lo de la muñeca para el sudor tengo que llamarle sudadera. Y entonces a la sudadera ya tengo que llamarla de otra manera. O sea, entramos en un... Yo me acuerdo de pequeño, de la tienda de deportes que había en mi casa, que yo fui un auténtico fanático. Claro, traían camisetas de fútbol y yo iba a verlas y estuve ahí yendo años y años y me compraban las botas de fútbol. Y eran auténtico brasas, como sería, que hasta me regalaban los pósters de Nike para quedármelos en mi casa. Y una vez el buen hombre de la tienda me regaló una muñequera, que le acabas de mencionar, típicas estas de un azul de Nike, muy bonita. Y yo estaba en segundo de GB, me acuerdo perfectamente. Y tenía... Fui por la tarde a esa clase y teníamos lectura, ¿no? Estábamos en unas mesas de estas que son como poliédricas y entonces teníamos que leer por turnos. Entonces yo... Fíjate que imbécil era ya desde pequeño, ¿eh? Me saqué la muñequera y le decía a mis compañeros que así pasaba las páginas mejor. Que así no me cansaba. Con la muñequera. Con la tirita de la nariz, ¿no? Para respirar mejor también, ¿no? Para... El pack completo. Es que... Esa es la que hablamos, efectivamente. Con la tirita y decía, así la respiración leo mejor y pronuncio mejor las Ns y las Ss. Y mi amigo Manu Blanco, que estaba al lado de clase, era el número 11 y yo era el número 8, me la pidió y se la dejé y luego fue rulando por toda la mesa. Porque yo imbécil sí, pero generoso también. Muy bien. No, a veces va unido eso. A veces va unido. Pero yo estas cosas siempre pienso en nuestros padres. O sea, a nuestros padres llegaría un momento ya a esas edades que diría, más nos vale asegurarnos una buena jubilación por nuestra cuenta. Porque si dependemos de nuestros hijos, la llevamos clara. Yo coincido en eso de... No, digo, a veces no... A mí me sorprende mi madre, que bueno, que es mi madre, ¿no? Evidentemente. Y digo, a mí todo lo que me importa del fútbol, y mi madre lo muchísimo igual que le llega a dar. Entonces, ella, claro, me debe ver a mí desde pequeño como un extraterrestre. Igual que yo cuando el otro día me escribí y me dice... Los descansos... Me decía que los descansos en la Eurocopa, que si duran lo mismo media hora, como en Liga, ¿no? En Champions. Me digo algo así, una cosa súper elaborada para decir que no sabía ni cuánto duraba el descanso, ni por qué era, ni pensaba como que eran, no sé, un desbarajuste. Y me hace gracia eso, ese... Sí, ese contraste. Mis padres, la verdad, es que súper futboleros no eran. O sea, yo les adelanté pronto, ¿no? O sea, tenían cierto interés. Por ejemplo, ellos vivían en Valencia cuando en el Mundial 82 fueron a algún partido a verlos del Mundial. Un año antes de que yo naciera. O sea, no llegué a estar por poco tiempo. Pero no eran, no son fanáticos ni nada. De hecho, no tienen un equipo claro del que son. O sea, no son, no es que sean ni de... No son de ningún equipo. Son del que a mí me da por qué, más que nada, para que yo no sufra. Quieren que gane los equipos que yo apoyo, ¿no? En cada momento. Pero eso también creo que me ha dado cierta libertad de ir un poco por libre con el fútbol. Y no sé, no sé. Tampoco me gusta mucho eso de ser un padre, de que inculca al hijo desde que nace ya. Voy a decir todo lo que he hecho yo, ¿no? Que lo hace socio para nada más nacer y esas cosas. A veces un poco se vuelve en tu contra. Se vuelve en tu contra. Que es lo que me pasó con mi hija. Con mi hija al principio me pasó eso. Claro, claro. Es lo que estábamos diciendo el otro día. Sí, exactamente. Estoy muy de acuerdo. Pero vamos, camisetas favoritas tuyas. Yo tengo, mira... La de Oporto. La de Oporto de Euro Disney número uno. Pero aparte de eso... Yo la de Oporto igual me la puse una vez o dos. Porque encima me la compré grande y no me gustaba la Oporto realmente. No sé por qué me la compré. Y yo creo que tenía en la cabeza... Voy a comprarme una... Porque estaba muy guapa. No, no. Yo creo que es... Tengo que comprarme una camiseta en este viaje. Como se decía aquella, porque está muy guapa. En este viaje. Y creo que era la única camiseta que había en la tienda de Euro Disney de ningún equipo. Entonces fue como me compro esa o nada. Pero sí que tengo 20 o 30 camisetas. No muchas. O sea, yo tengo amigos que son como tú, auténticos fanáticos. Borja Barba, Sergio Cortina, que estuvo aquí en un... Tienen un montón de camisetas. Un montón de camisetas. De hecho, en diarios de fútbol teníamos una colaboración con una tienda muy grande de Manchester de camisetas de segunda mano, de fútbol antiguo. Y intuyo que manteníamos la colaboración solo porque a veces pagaban en especie. Y entonces ellos tenían muchas camisetas a su acceso. Pero coincido en que no me gusta llevarlas. O sea, tengo míticas, además de que tú dices, de asociar marcas. Por ejemplo, del Zaragoza con Picolín, del Celta con Citroën, del Madrid con Teca. Esas camisetas las tengo. Tengo varias firmadas también. Porque mi madre y yo decían en voz alta que me gustaba un futbolista. Y se las apañaba para conseguirme la camiseta firmada. Tengo camiseta firmada de Mostoboy. Tengo camiseta firmada de Raúl, de Guardiola. Incluso la de Selección Española de Guardiola. Que esa vale dinero. El 4 de Guardiola con España y firmada. Tengo bastantes camisetas. Nada más, nada más. Pero coincido que no me gusta llevarlas. No solo por lo del olor que tú dices, que también. Es que me parece que es una obviedad a veces redundante. Es como llevar camisetas de grupos de música. Que llega un momento que no necesitas eso para definirte. Que a lo mejor antes lo has hecho. O sea, que ya el aspecto general tuyo, la actitud, ya lo dice de ti. Yo no necesito llevar una camiseta de mi equipo para que la gente sepa que soy de mi equipo. Que ya lo saben. Sin eso, ¿no? Dicho lo cual, y hoy es el día de las contradicciones. Sí que me puse una camiseta la última vez que fui al campo. Pero porque era un día especial. Era la reapertura después de la pandemia. 14, 15 meses y todo eso. Y fui con mi hijo para que no se asustara al ver a mucha gente con esas camisetas. Que él también la llevara. Pero por lo general soy casual en ese aspecto. Voy igual al fútbol que al trabajo. Quizá porque ir al fútbol fue mi trabajo también muchos años. Sí, esto me acuerdo de Diego Barcala, que es el otro fundador, el otro padre de Revista Líbero, donde colaboramos los dos. Me contó que hace poco llevó a su hija a ver un partido en Madrid. Le hacía mucha ilusión. Como fabricar ese primer recuerdo del Bernabéu a su hija, ¿no? Que eso os pasará a los que sois padres, ¿no? Que muchas veces yo lo pienso. Pero digo, que hacéis algo y estáis pensando a lo mejor, ¿esto será uno de esos recuerdos que se quedan para siempre? Sí, sí. Esto que acaba de pasar ya se queda indeleble en algún pliegue de su cerebro. Pues Diego tenía muy mitificado, como tengo yo, mi primera vez en el Bernabéu. Entonces quería llevar a su hija un día especial. Y fueron y él tenía en la cabeza esa imagen del fulgor de las camisetas blancas saliendo del túnel de vestuarios al campo. Y fue el día que era el partido, que el Madrid era la lucha contra el cambio climático o algo así. e iban de una especie de verde, una camiseta que solo sacaron una vez, iban con esa camiseta como verde. Entonces, llevar a tu hija la primera vez a la Bernabéu y decirle somos los de verde es un poco anticlimático. Nunca mejor dicho, anticlimático, ¿no? Todo mal. Es que a veces tenemos demasiada prisa, demasiada prisa. O sea, llevé, por ejemplo, llevé a Teo muy pequeño al fútbol y bueno, la fascinación le dura 10 minutos. O sea, luego ya se quejó que quitaran la música por mecafonía cuando iba a empezar el partido, que ya dices, mal síntoma. Total, que a los 10 minutos ya estaba con el móvil viendo YouTube, sus dibujos animados y pasando de todo. O sea, tú le preguntas por el fútbol a mi hijo en ese año y te decía caracoles porque llovió un poco y al salir había un montón de caracoles en el descampado donde habíamos aparcado, ¿no? Y me tuvo una hora mirando caracoles. Al partido le dio igual, pero en su cabeza eran caracoles porque es que tenemos demasiada prisa. Y no solo en el fútbol, a mi hija... Como su padre, como su padre con el Oporto en París o como en Peñíscola con las ánforas, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero él es más espabilado, por suerte. Pero con mi hija me pasó algo parecido con el FIP, con Benicassim, ¿no? Que yo solía trabajar, escribía del festival, pero el domingo ya era el último día de rueda de prensa, balance, y al final, o sea, yo no tenía que trabajar. Entonces, el domingo la llevaba conmigo al FIP y, pues, lo típico también, ¿no? Le hice ahí como una ruta, un viaje iniciático a lo que era el festival, a ver que vamos a ver estos conciertos, los otros, vamos a ver esto, vamos a ver lo otro. Y cuando volvíamos ya a casa de noche, paramos en la heladería de siempre, en Benicassim, al lado donde estamos en verano, y nos pedimos un helado, ¿no? Y cuando fuimos a casa, la acosté, la arropé con una sábana, porque era verano, le di el beso de buenas noches, le dije, Delia, ¿qué es lo que más te ha gustado del FIP? Y me dijo, el helado. El helado, que era lo que hacíamos todos los días, ¿no? Realmente, o sea, le quieres hacer algo especial. Y realmente, tienen suerte, porque más te vale ser feliz en la rutina y no en lo excepcional, ¿no? Así que, por ese sentido, es un poco lo que hemos intentado en esta Eurocopa, ser felices en la rutina de la Eurocopa, pase lo que pase con los resultados, y por eso creo que al final hemos sido felices. No puedo estar más de acuerdo. Y te tengo que confesar que estoy un poco, minuto a minuto, cada vez que estoy más cerca de la final, me voy inclinando más hacia Inglaterra y los Three Lions. No, hombre, no. No sé por qué, sí. Con lo bien que llevamos. Ya, ya, pero no sé si es por llevar la contraria a ti y al mundo en general y en este podcast en particular, porque de repente me sale una vena anglófila que tenía ahí. No sé, el uniforme que antes hablábamos de camisetas me parece bonito en Inglaterra, siempre me lo ha parecido. Siempre, un bro, me ha parecido la mejor marca de camisetas y siempre han tenido un bro durante muchos años y ya tengo asociadas camisetas muy bonitas de Inglaterra a eso. No sé, no sé, me estoy dejando querer, me estoy dejando seducir por los cantos de sirena de Inglaterra. Enrique. Yo sí que te concedo que me da mucha rabia cuando se habla de, o sea, no, vamos con Italia porque es que Inglaterra no juega nada. Inglaterra juega feo y no sé qué. Bueno, pues no me parece un motivo para hacerlo, ¿no? Porque por ese sentido, precisamente con Italia, pues no lo sé. Sí, Inglaterra es verdad que tiene una manera de jugar que puede ser no muy atractiva, pero tiene muy buenos futbolistas y a veces los va acumulando ahí el talento, sobre todo los cuatro de arriba, son buenos futbolistas siempre, sea cual sea la alineación. y no lo sé, que si el escenario de partido invita a Southgate a revolucionar aquello, pues puede juntar muy buenos jugadores y ponérselo muy difícil a Italia. Yo solo le pido al partido un gol de Italia en los primeros 20 minutos, porque creo que a raíz de eso podemos ver una final memorable. Pues ojalá, ojalá suceda tal cosa y que tengamos un buen recuerdo de esta final como ese último broche, ¿no? Como la última copa antes de decir adiós a esta Eurocopa que está siendo divertida, distinta y emocionante. Así que mañana estaremos comentándola, que ha pasado, que todo lo que te acontezca y como siempre, donde siempre, aquí estaremos. Y que la gente nos escriba mañana para comentarlo, para decir lo que quiera, para mandarnos más preguntas, aunque Enrique diga que ya ha cerrado el grifo, lo que quiera. Estamos siempre receptivos y nos encanta de verdad. Además, yo como tú antes, que te has puesto un poco sensible con lo de tu padre y a mí me ha gustado. Yo también tengo una rama ahí sensible que cuando veo el feedback, veo las contestaciones, cómo la gente se implica, me hace ilusión ser partícipe de eso tan bonito. Así que gracias por estar ahí, a los que estáis al otro lado y a ti, Enrique, por esta Eurocopa. Lo mismo digo, Javier, está siendo un placer. A ver qué nos depara mañana a la final. Un abrazo, Enrique. Un abrazo. Los últimos de la lista es un podcast original de AS Audio y Podium Podcast con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Un abrazo, NeCOMtopa y la realización de Vicente Zamora. Una lucha por interés. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.